A mitad de la jornada, cuando llevo unas tres horas en el agua, salgo unos minutos para descansar, comer y beber algo y pensar en la estrategia durante el resto del día. Aunque todavía no lo sabía, iban a ser mis últimos meses en Huelva y por lo tanto me alejaría de Portugal. ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! En la jornada me encuentro con este gran calamar, que consigo capturar en el último centímetro justo cuando huía. Este mismo día, Carlos consiguió sacar otro más grande al agujero, que hizo un peso de un kilo y medio. ¡Hum, hum! ¡Hum! 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 Con unas condiciones que no eran favorables, tuve que buscar las zonas más resguardadas y realizar una pesca a menos profundidad y en la ropa. ¡Hum! 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 Hum! Bueno, te hemos salvado el día. ¡Durete! ¡Gracias! Ya estábamos en la época donde el año pasado capturé los grandes robalos en la laminaria. Pero debido a que la temperatura del agua había sido bastante elevada para la zona, rondando los 20 grados durante varios meses, nos encontramos con muy poca laminaria y de pequeño tamaño. ¡Gracias! 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 Pese a ello, disfrutamos y Edu y yo sacamos un par de piezas cada uno. Tras un acecho, localizo un pez en la parte alta de la piedra. Sería mi primer abadijo del Atlántico. Después de un año volvería a encontrarme con los dentones portugueses. Tras no esperármelos en la primera bajada y dudar en la segunda a cuál disparar acaban desapareciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque no conseguí capturar ningún mentón, acabó saliendo una buena pesca. En esta jornada me falló la cámara y no pude grabar el pargo y el resto de piezas. Probando en una zona nueva, encontré varios ejemplares y algún banco de peces fallecidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para no doblar la varilla, descargo una boma y muevo el pulpo a la arena antes de disparar. ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo que bajo con la goma descargada y sabiendo dónde encontrarlo. Con el agua sucia, tocó pescar a poca profundidad. Ya que más abajo la visibilidad era prácticamente nula. La jornada pintaba muy mal por la escasez de pescado. Pero tras estar muy rápido con la lubina... ...y dispararle al sar gobreado cuando ya no lo veía. Conseguí salvar el día. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Culminaría una gran jornada, marcada por los buenos salmonetes y el segundo y más grande pinto de mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abro rápidamente el carrete para que no se descargue, trabajándolo lentamente hasta poder hacerme con él en superficie. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegando al fondo encuentro con esta bonita urta, pese haber tenido ya algún encuentro con otro pescador submarino, consigo ponerla a tiro. ihn corticioso para puttinglo en el brillo. Qu puedas de meteruar? 27 años con un testimonio swimsui Ltd. Nos encontramos ya a 18 de diciembre de 2023. Se trata de una jornada muy especial porque faltaría menos de una semana para abandonar Huelva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con esto se cierra una increíble etapa de mi vida en la que he crecido como persona y pescador. Y aunque ahora viva más lejos de Portugal, eso no significa que vaya a dejar de ir a disfrutar de ese increíble país y sus aguas. Mención especial a mis compañeros Geray, Edu y Carlos por esos ratos tan buenos tanto dentro como fuera del agua. ¡Aguanta! 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 ¡Gracias!